Perdón que le interrumpa, me gustaría que le echase un vistazo al televisor que tengo en el cuarto de limpieza. La verdad es que lo he intentado todo, con cables, con palillos, y no se ve ni la primera, ni la segunda, ni la tercera cadena. Mejor estoy abusando de la confianza, perdóneme, pero como me habían dicho que había llegado el antenista. ¿El antenista? Sí, es usted antenista, la verdad, lo he deducido por la estatura. Digo, mira, no necesita ni escalera para subir y treparla al bar. Tengo que hacer un funde, ¿eh? Va, 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 va. ¿Pero cómo va a ser? Yo no soy ningún antenista, yo no he venido a crear ningún antenista. Pues entonces, ¿quién es? Yo soy Feliciano. ¿Feliciano? Pero como habré estado yo de tonta. Puebla mío que estás en la colina, tendido como un viejo que se muere. Pero que ese no soy. ¿Feliciano? ¿Pues quién es? Feliciano López, el antenista, no el cantante. Oh, bobo, bobo. ¿Pero cómo habré estado de tonta? ¿Es usted famoso? Bueno, famoso. ¿El antenista? Sí, es el antenista. No. ¿Y dónde me ve? Soy actriz vocacional. Está hablando con una estrella, una estrella por el momento apagada. Pero algún día, puede que nunca, pelearé con mi propia luz. Don Feliciano, sería mucho favor pedirle que cenase una noche conmigo. ¿Usted tiene novia? Sí, estoy comprometido. Bien, dale. Es por una buena causa, se lo aseguro. Por favor. Por favor. Se lo suplico. Destruza, por favor. Sí, pero levántese, por favor, que esto ya está siendo vergonzoso. Pero así sí, verdad. Quiero mi oportunidad. Llévenme donde haya fotógrafos. Para que acatan flash. Flash. ¿Y quiere hacerse famoso? Bueno, vale. Una cena. Y ya para redondearlo. ¿Me lo puede usted pedir? ¿Qué quiere que me arrodille y se lo pida? No, pídamelo. Desde su altura. Desde ahí. Pídamelo. Por favor. ¿Puede cenar conmigo o no? Siempre soñé con decirle esto a una celebridad. Lo siento, pero estoy comprometido. Si quieres enterarte de cuando subo un vídeo nuevo, no tienes que hacer otra cosa, nada más que suscribirte, pinchar la campanita y YouTube te avisa. ¡Ah, vídeo nuevo! Sale como una mano, así, te pega en la frente una frisquilla que te hace un sofá de tres plazas.